En las fiestas patrias está el que da el grito en el zócalo, y el que da el grito en un auto nuevo. Llévate en Automotores La Huerta un Jetta 2016 desde 214 mil 900 pesos con seguro gratis o tasa del 7.9% a 24 meses a través de Volkswagen Financial Services. Aplica restricciones. Volkswagen La Huerta, pensando en ti. Llámanos, 326 1126.